Hola, en este vídeo vamos a hablar de los elementos fundamentales que vamos a encontrar en una escena de un programa como Blender, que es un programa de renderizado de animación en 3D. Fijaos que lo que se va a hacer es tratar de virtualizar, de simular, un set de cinematografía o de fotografía, en el que tenemos por un lado la cámara, la estoy seleccionando con el botón izquierdo, tenemos también lo que sería el cubo y tenemos por supuesto la luz necesaria para poder hacer una foto o un rodaje, en el que evidentemente el actor sería en este caso el cubo, la iluminación sería este punto de luz y luego tendríamos la cámara que nos va a servir precisamente para filmar todo ello. A partir de aquí vais a apreciar aquí a la izquierda abajo que todo lo que yo tecle o todo lo que yo hago con el ratón va a salir sobreimpresionado. Por tanto, os habréis dado cuenta de que, por ejemplo, para seleccionar, lo que hago es que uso el botón derecho del ratón para seleccionar el cubo. En esta ocasión veis que según he seleccionado este cubo, que sería digamos el actor principal, lo que voy a poder hacer es directamente poder subir constreñido a este eje, que sea el eje Z, es decir, el eje azul se corresponde con el eje Z, luego podríamos moverlo en profundidad, que se corresponde con el eje Y, es decir, el eje verde, y finalmente en anchura, que sería el eje X, es decir, el eje rojo. Apretando la rueda del ratón y moviendo la rueda del ratón, voy a poder orbitar, apretando Shift al mismo tiempo que aprieto la rueda del ratón pero no la giro, sino que simplemente muevo el ratón, lo que voy a poder hacer es, como podéis ver, estoy paneando, es decir, me estoy moviendo en el escenario, y finalmente con la rueda del ratón, si la giro, lo que vais a ver es que efectivamente estoy haciendo un zoom in y un zoom out. Para ponernos justo detrás de lo que se ve en la cámara, voy a seleccionar la cámara con el botón derecho, lo que tengo que hacer es usar el pad numérico número 0, ojo, no el número 0 del teclado, sino del pad numérico, es decir, las teclas que están a la derecha de las flechas de nuestro teclado. Si le doy a dicha tecla, veis que me pongo justo detrás de la cámara y se ve lo que se ve a través de la cámara. Para ponerme en posición frontal, simplemente le doy al pad numérico número 1, y aquí nos pondríamos en perspectiva frontal, viene aquí subiendo y presionado arriba a la izquierda. Para ponerme de perfil sería pad numérico número 3, y pad numérico número 7 para ponerme desde arriba, es decir, en posición de planta. Por tanto, alzado, perfil, planta. Para cambiar el tipo de perspectiva, observad que ahora mismo estamos viendo el escenario en una perspectiva cónica, donde los elementos, si yo los duplico y los alejo, se van haciendo cada vez más pequeños, por tanto es una perspectiva que deforma los objetos en profundidad. Si le damos al pad numérico número 5, pasamos de perspectiva cónica a perspectiva exonométrica, de tal manera que no existe dicha deformación, también al mismo tiempo se produce una sensación poco realista, al tiempo que, por otro lado, nos va a dar también una información de relación de proporción que nos puede resultar, en según qué momento del modelado, muchísimo más útil, a ver de cuenta de que el tamaño, en este sentido, no se deforma, no se reduce en distancia y podemos comparar los elementos en cualquier caso. El pad numérico número 5 funciona como un interruptor, es decir, pasamos de perspectiva cónica a perspectiva axonométrica, ortográfica, ¿vale? Veis que aquí arriba, de hecho, nos están sobrepresionando continuamente, veis aquí pone User Perspective, que se corresponde con cónica, User Ortho lo considera perspectiva de proyección ortogonal, por tanto, axonométrica. Voy a eliminar el cubo que he generado con suprimir, ahí está, fuera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir cambiando los diferentes tipos de previsualización. Los tipos de previsualización los vamos a tener aquí abajo, donde tengo el ratón, ¿vale? Tenemos la posibilidad de ver los objetos en modo sólido, también podemos verlos en Wireframe, es decir, en alambre. Ver las cosas en alambre, evidentemente, nos va a permitir ver todas y cada una de sus aristas. También vamos a poder ver la posición, la previsualización en textura, toda vez que hayamos añadido una textura, que no es el caso. Lo mismo que con los materiales, también vamos a poder hacer una previsualización de los materiales, y finalmente una visualización en Render. En Render tenemos el inconveniente de que no podemos seleccionar las cosas de manera preimpresa, sobreimpresa, que diga. Lo mismo que si lo puedo hacer en material, fijaos que yo si selecciono el cubo, pues aparece sobreimpreso, ¿verdad? De tal manera que sé que he seleccionado este cubo. Mientras que si estoy en Render, dicha opción no está presente. Con lo cual, la única manera de saber qué tengo seleccionado en modo Render es aquí, en la lista de objetos que yo en un momento dado tenga. Fijaos que la única manera de ir seleccionando cada uno de los tres elementos que ahora mismo tengo es hacerlo directamente aquí, en la lista. Si yo, por tanto, toda vez que sé que tengo seleccionado el cubo, por ejemplo, lo quisiera en un momento dado duplicar, por ejemplo con Shift-D, ¿vale? Veis que ahora se ha duplicado, lo puedo mover, pero veis que tampoco tengo el pivote, como si aparece en modo sólido, ¿vale? Que me permite mover las cosas con bastante, bastante mayor precisión y nitidez. Por tanto, el modo Render nos lo vamos a reservar en este programa, básicamente para precisamente poder trabajar con luces y sombras. Y toda vez que queramos hacer algún tipo de modificación en cuanto a la posición, la escala, o hacer cualquier tipo de modelado, lo vamos a tener que hacer en cualquiera de las otras vistas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es que voy a añadir al escenario un suelo. ¿Cómo añadimos objetos? Pues tenemos dos maneras de hacerlo. O bien lo hacemos directamente a través de Add, lo vemos aquí, ¿vale? O podemos hacer Shift-A y de tal manera que el menú nos persiga dentro del escenario donde nosotros estimemos. Voy a añadir un plano, fijaos, un plano. Ese plano con la letra S, letra S de Santander, lo voy a escalar, ¿vale? Y simplemente voy a bajar el plano de tal manera que voy a tener un suelo. Toda vez que tengo un elemento flotando por encima del suelo y un suelo sobre el cual vamos a poder proyectar una sombra proyectada, voy a ponerme en modo de Render. Y de esta manera vamos a poder apreciar la diferencia fundamental entre el modo Render y cualquiera de los otros anteriores. Fijaos que en el modo Render tenemos un punto de luz que, desgraciadamente, no se aprecia su localización, ¿vale? Como ya hemos dicho antes, pero sí vemos los efectos de dicha luz, como puede ser precisamente esta luz proyectada sobre el suelo. Si yo me pongo, por ejemplo, en modo Material, o me pongo en modo Textura, o por supuesto en modo Sólido, dichas sombras no aparecen en absoluto. Fijaos que en el modo Textura, o en el modo Material, tenemos sombras propias. Es decir, aquellas sombras que forman parte del propio objeto y que, de hecho, se oscurecen en función de la posición y ángulo de incidencia de la luz. En este caso, veis que voy a seleccionar la luz, fijaos, y si cambio la luz de posición, efectivamente, las caras iluminadas van a cambiar. Pero, sin embargo, no tenemos sombras proyectadas como si tenemos en modo Render. Bien, para cambiar simplemente el tipo de luz, vamos a empezar a usar precisamente los correspondientes comandos que tenemos aquí en esta pantalla. Ya bien sea, por ejemplo, en el momento en que tengo luz, o selecciono un cubo, o selecciono un plano, vais a haber apreciado que, de hecho, cambian sustancialmente el número y la cantidad, y sobre todo los iconos de dichas pestañas. Así, por tanto, si tengo, por ejemplo, seleccionado el cubo, veis que puedo cambiar cosas tan importantes como precisamente aquí el material. El material voy a poder cambiar aquí el color, por ejemplo, y voy a cambiar otros elementos que no vamos a poder apreciar en este tipo de previsualización en modo sólido. Pero que sí vamos a poder apreciar en modo Render, como por ejemplo, el hecho de que empleemos, por ejemplo, la transparencia, la active, y por ejemplo, baje el canal alfa, de tal manera que tengamos la sensación de que aquí tenemos como una especie de plástico transparente, que como podéis apreciar, es muy poco convincente, pero lo suficiente como para nosotros poder ya trabajar con un intuitivo acercamiento a lo que va a ser el material. Lo mismo nos puede pasar con el efecto mirror, es decir, con la reflectividad, al punto que veis que según aumentamos o reducimos este parámetro, pues hacemos que el elemento, en este caso este cubo, pues parezca más espejado o menos espejo, ¿verdad? O sea, más glossy o menos glossy. Si selecciono la lámpara, en este caso, ¿vale? Véis que aquí desgraciadamente no aparece sobreimpresionado, pero si me voy a sólido, veis que efectivamente ahí la tenemos seleccionada, ¿vale? Voy de nuevo otra vez a Render. Voy a poder cambiar la naturaleza de esta luz. Fijaos que de entrada, por defecto, aparece Point que se corresponde con una bombilla. Si pasamos a Sun, lo que vamos a tener es precisamente una luz solar que, como veis, inunda todo con rayos paralelos. Dichos rayos paralelos los voy a poder cambiar, por ejemplo, en previsualización de material, ¿vale? Con el comando R, con la letra R, voy a poder rotar, ¿vale? Ya bien sea desde esta posición o desde esta otra, o incluso puedo seleccionar la herramienta específica para rotar, ¿vale? Que la tenemos aquí abajo. Fijaos que, por defecto, tenemos la herramienta para mover, ¿vale? Y diréis, ¿y por qué no se mueve la sombra proyectada? Pues porque cuando tenemos el Sol, ¿vale? El Sol ya sabemos que está a una distancia enorme de la Tierra. Lo único que estoy haciendo realmente es cambiar unos rayos paralelos por otros. Es decir, que la dirección es exactamente la misma. No es lo mismo si empiezo a mover, por ejemplo, una bombilla. La bombilla, evidentemente, genera una esfera radial, ¿vale? Es decir, que de aquí salen un montón de rayos de luz, ¿vale? Y, por tanto, sí variaría mucho la incidencia. Voy a ponerme otra vez en modo material. No, voy a ponerme otra vez en modo Sun. Curiosamente, fijaos que la sombra proyectada en Sun sí aparece también en modo material, no solamente en modo render. Bueno, la cuestión es que si yo en un momento dado quiero girar el Sol, ¿vale? Puedo ponerme aquí en el manipulador de giro, ¿vale? Y de esa manera, de una manera bastante precisa, voy a poder girar alrededor del eje Y, alrededor del eje X y alrededor del eje Z, ¿vale? Como podéis apreciar aquí y ahora, ¿vale? También tenemos la posibilidad de un foco. Ese foco voy a poder cambiar, por supuesto, la energía. Voy a poder hacerlo más fuerte, menos fuerte. Puedo cambiar el color. Por, así como también he podido cambiar el color del propio Sol, ¿vale? La distancia, ¿vale? Que veis que cambia poco en este sentido. Y más abajo está el parámetro más interesante del foco, que evidentemente se corresponde con el ángulo del foco. Que veis que de esa manera se puede hacer o más amplio o más reducido. Lo mismo pasa con la opción EMI, ¿verdad? Que es como una especie de pantalla, ¿vale? Lo mismo un poquito que el área. En este sentido hay que ser bastante preciso para hacer que aquello... Hay que ponerlo justo en su sitio. Vamos a ver. Y me imagino que habrá que aumentar la energía. Y por la razón que sea, no consigo que aquello funcione. Por lo menos no en modo... Ahí está. Solamente funciona en modo render, como podéis apreciar. ¿Vale? Ahí. Según la luz, según el tipo de luz, el programa le cuesta más o menos hacer los cálculos correspondientes. Y la previsualización depende. ¿Veis? Lo mismo que el área no se ve en material. Sin embargo, lo que es la luz solar, sí. Igual que es spot. Pero sobre todo vamos a ver en modo render definitivamente la capacidad de iluminar. Como podéis ver aquí. ¿Vale? Bien. Estas han sido las cuestiones fundamentales para moverse en el espacio. Y para entender lo que es la selección de cada uno de los elementos. Así como la posibilidad de iluminar. De la misma manera vamos a poder, por ejemplo, cambiar lo que es la posición de la cámara. ¿Vale? Y la posición de cualquiera de los elementos. Esencial. Para moverme con la cámara en mano, por decirlo de alguna manera. Es decir, pad numérico número cero. ¿Vale? Voy a necesitar hacer algo diferente. Para poder cambiar, digamos, el encuadre. Hacerlo de manera fina. Voy a tener que hacer la siguiente combinación de comandos y menús para poder hacerlo. Vamos a dar la letra M. Que va a ser lo mismo que ponerme aquí arriba y darle a S+. ¿Vale? Y dentro de este menú contextual nos vamos a ir a View. ¿Vale? Aquí en Vista. ¿Vale? Es decir que si no lo tuvierais a disposición. ¿Vale? Pues tendríais que ir cerrando cada una de las pestañas. Y poder abrir View completamente. Y dentro de View le voy a dar a Lock Camera to View. ¿Vale? Y toda vez que yo le doy a Lock Camera to View. Vais a ver que lo que es el recuadro del encuadre de la cámara. Cambia y sobreimpresiona. ¿Veis esta luz? Esta rayita roja. ¿Vale? Discontinua. Toda vez que yo tengo esto activado voy a poder moverme con la cámara en mano. Ahora mismo lo que estoy haciendo es moverme con la cámara. Si le doy a Control al mismo tiempo que aprieto la rueda del ratón y muevo el ratón. ¿Vale? Voy a poder de hecho acercarme. También puedo hacerlo simplemente rotando con la rueda. Pero veréis que la diferencia entre Control y mover la rueda y rotar la rueda. ¿Vale? Implica hacerlo de una manera mucho más precisa. Así por tanto lo que estoy haciendo es encuadrar perfectamente ahora mismo lo que va a ser mi cámara. ¿Vale? Toda vez que he acertado con mi encuadre desactivaría Lock Camera to View. Y de esta manera ya por fin podríamos hacer nuestro primer render. Y para poder hacer un render habríamos de irnos aquí a donde pone Render y le daríamos por primera vez a Render Image. Como podéis apreciar nuestro render es un poquito raro porque mis decisiones en cuanto a la manera de iluminar han sido bastante ráticas. Le damos a Escape para salir de esa ventana y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la lámpara, lo voy a poner en modo Sun, me voy a poner aquí en modo Render, valga la redundancia. ¿Vale? Voy a, por ejemplo, cambiar un poquito la energía, voy a rebajar un poco la energía, ¿vale? Y voy a, por ejemplo, cambiar un poquito lo que es el color, ¿vale? Y le voy a añadir, por ejemplo, un poquito de luz, de ambiente, como podéis apreciar, de cielo, ¿vale? Y ahora ya sí, me voy a ir a Render y lo voy a renderizar, ¿vale? Véis que es bastante rápido, independientemente de que vuestro ordenador sea más o menos veloz, y vamos a poder generar renders con bastante velocidad. Gracias, precisamente, al renderizador interno, que si bien es vetusto, bastante antiguo, no es nada fotorrealista, pero para estas tareas educativas no van a venir que ni pintado al pelo no van a venir. Para guardar esta imagen, ¿vale? Vamos a tener que ir aquí, donde pone Image, aquí abajo, ¿vale? Y le vamos a dar a Save as Image. Tened en consideración que, efectivamente, lo que estoy haciendo aquí es que estoy guardando una imagen, ¿vale? Siempre ponéis el nombre de lo que sea, por favor, y he terminado con la extensión correspondiente de PNG. Cerrar esta ventana y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.